Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos al capítulo 11 ya de Silent Hill 2 Remake, estamos aquí en el hospital Brookhaven, ya sabéis, esta versión es una alternativa del hospital, lado oscuro, por así decirlo. Nos quedamos, estamos aquí acompañados de nuestra querida María, nos quedamos aquí en este punto, estamos en el piso 1, en la escalera, ¿vale? No puedo abrir la puerta, con lo cual tenemos que seguir bajando, vamos a ver dónde nos lleva esto. Bueno, 6 de 12, escopetazos, 22 disparos. A ver, a ver. Cerrado y hay que bajar, 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 bajar hasta aquí, a ver qué vemos. Vale, no suena la radio. Oye María, ¿se queda atrás? Ah, bueno, por aquí. Vale, estamos concretamente en... Ah, no tengo, no tengo mapa, no tengo mapa, así que por el pasillo. Y me acaba de hacer un auto guardado, vamos a ver. María, ¿vienes o no? Sí. A correr, chavales, que viene nuestro amigo cabeza pirámide. Usted, ¿viene corriendo? ¿Dónde no? Genial. Vamos, vamos. Tía, el cuchillo, chaval. Genial, una persecución, lo que nos faltaba ya era el juego. No voy a mirar ni atrás. Sé que vine, le estoy oyendo las pisadas. Venga, ya, alegría. El tomatajos encima. Vamos, María. Venga, al asesor, María. Come on, hurry. Vamos, María. y ya lo dice el trofeo amigos otra vez solo pobrecilla maría pobrecilla maría que ha saltado el cabeza pirámide este es y vale dónde estamos vale estamos en el primer piso del hospital vale imagino que no podré mirar por aquí cerrado cerrado a ver si podemos abandonar ya este lugar porque el juego del hospital a ver la puerta salida no necesito encontrar una llave para poder dejar atrás el hospital vale bueno aquí me estaba marcando el agujero con lo cual ahí nada parece que sólo puedo ir aquí a ver entremos no hay nada por aquí vale tengo para guardar pero bueno no de momento no lo voy a hacer a ver nada por ahí mira investigar leer a ver es un tocho muy largo no toda toda persona está expuesta a esta enfermedad y bajo las condiciones adecuadas en realidad cualquier hombre o mujer acabaría arrastrando como él al otro lado o al lado alternativo el otro lado tal vez no será mejor manera de definirlo al fin y al cabo no hay un muro entre aquí y allí está la frontera entre lo real y lo real es un lugar cercano y distante al mismo tiempo algunos dicen que no es ni siquiera una enfermedad no estoy de acuerdo soy médico no intelectual ni psiquiatra a diferencia del director pero a veces me planteo la cuestión es cierto que para nosotros sus fantasías son meras ocurrencias de una mente ocupada pero para él no existe otra realidad y además es feliz en su mundo y me pregunto por qué para curarle debemos arrastrarle dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad pues ya lo ves y tenemos la llave de entrada al hospital vale hemos visto a laura corriendo que hay abajo vale vamos a ver dónde va la niña esa niña sabe más de lo que aparenta eh eh espérate antes de abandonar el hospital a ver si por aquí a lo mejor hay algo que pueda haber no, esto está cerrado vale y no, no hay nada más venga si yo he necesitado una llave como es que laura ha salido libremente no se olvide vale vale vamos a ver veo coche por aquí y eso es un tristán de esos que no se va para allá no, viene, viene, viene genial genial como me ha dado dónde está, dónde está, dónde está dónde está nuestro amigo no sé dónde ha ido voy a ver si hay cositas por aquí a ver munición de pichu un vómito de estos y eso, marrano fuera joder joder lo que vomita el colega eh joder lo que vomita joder lo que vomita vale ya guarro genial me ha explotado ahí no me acordaba que estos explotaban vale allí veo una enfermera ¿la veis? vamos a echarnos una curilla eso es como veinticuatro vale eso es una ambulancia venga venga vamos a batirla eh y ese disparo ¿por qué no te ha dado colega? a ver ahí venga ahora dejemos la cucaracha esta la caña esta hay otra ahí eh y esa es de las más peligrosas eh vale a los pies a los pies a los pies a los pies ahí joder lo que se mueve la colega eso es te tengo vale vale si están construyendo esto es porque aquí hay algo interesante mira 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 sin cosas vale vale coge coge a ver qué pasa que hay una cucaracha de esa por aquí a ver no la veo no la veo dónde dónde vale está por ahí abajo macho mira ahí ya ya hay más eh bueno espera a ver eso no es rompe a ver aquí mira fuera pesa nada nada ya más no se ve nada los asientos muy bien 13 balas eh chavales os acordáis que vine con 90 al hospital eh me han dejado niquelado en el hospital eh qué cantidad de enemigos uff bárbaro voy a mirar por aquí a ver si en algún banco o algo hay algo eh porque es que estoy tieso eh de munición a ver aquí algo interesante nada no hostia que no le he visto a este cabrón ahí va eso has fallado has fallado sinvergüenza toma los cojones de los puñeteros maniquís échate una anda joder como huelan las bebidas aquí eh échate otra venga va a estar a tope ya está la luz del mando verde bien vale no hay nada no es que no quiero gastar más munición de pistola me queda muy poca hemos visto a la obra que se iba para allá vale a ver voy a mirar todos los coches por si hay munición en los asientos nada no nada por aquí poca ambientación brutal eh brutal a ver una enfermera voy a pasar de ella porque es que a ver son enemigos que hay en la calle entonces me da igual que me descubra y que venga corriendo por mi voy a pasar de ella paso 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 porque va a ser más la munición que voy a gastar que lo que puedo conseguir vale quien me ha cogido un maniquí de los cojones para variar que asco de enemigos tío les estoy cogiendo un gato tío les estoy cogiendo un gato a los maniquís que no es normal a la otro por ahí alegría venga no a ese no y te vas a eso que le des a ese que está gilipollas el james está gilipollas este es una habilidad si a que tenías que dar es a este cuidado se te hagas cuidado que va a explotar gentuza tío que gentuza tío que gentuza tío y hay un maniquí ahí dentro el cabrón mírale mírale tú te crees toma gilipollas como si no te hubiera visto 11 balas chavales eh vale 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 a ver si por lo menos aquí joder o como ni que cabrón de estos a este le toca matar con el palo es que no me queda casi muestra ah ah me hace una contra punto marín mira es que me tenéis ah como es de la calle me están tumbando de una manera tío me llama que tengo un montón de vida tío pero aún así eh darme munición cojones que estoy más seco venga jacopeta venga si lo que quiero es Ahí, pistolita Venga 16 Vámonos A ver, ¿qué hay por aquí? Nada Según el mapa Callejón Y aquí en el coche este nada, ¿no? Dale, dale Nada, no le da Vale, a ver Una freiría que sube a dónde No, está bloqueado No hay nada ahí Parece que puedo Cuidado A ver ¿He oído algo? Va a haber un maniquí seguro ahí, esperándome Para hacerme la emboscada, ¿qué sí? ¿Qué es? No sé muy bien, ¿qué es? Una enfermera Uf Estoy un poco aparte ya de las enfermeras Venga Vaya, no la he tumbado Pues no me queda otra que meterle otro escopetazo Genial, tío Pero bueno El puñeta, ya Joder, la madre que la parió, tío Tres escopetazos, tío Están súper agresivos los enemigos aquí, ¿eh? Joder, chaval Un pecho de estos, tío Fuera Enfermen munición, ya que he invertido Eso es Venga, cógela Es que las enfermeras no puedes tontear con ellas, tío Hay que tumbarlas, tío No dejar que se acerquen, tío ¿Eso qué es? Nada, vacío Nada por ahí Otro maniquía, que sí Joder Que, que cago en eso Tomar por culo ya Coño Vale Se puede romper la pared Aquí ¿Y ahora qué? Genial Se ha caído algo detrás Y no puedo salir ya, ¿no? Cerró Vale, a ver Enemigos Vale, entro Para guardar Ahora echamos un vistazo Mira Un jeringazo Bien Para recuperar el que nos hemos echado Venga Veinticinco balas Voy a hacer un guardado Porque son unos cabrones, tío Tiene una agresividad Que vamos Venga Encima del motel Vale Adentro Esa es la niña Laura Que si es peligroso Joder Me lo vas a decir a mí Si es peligroso No hay nada, ¿no? Nada por ahí Nada por ahí Esta niña ¿A dónde cojones va, tío? A ver Ya suena Enfermera de estas Venga Venga, por ella Genial El otro Cómo no toca las narices Ven para acá Que ya esto Hasta la nariz De vosotros Torpetazo A los cabrones estos Que son los peores Joder Que enemigo más molesto, tío Me cago en la leche, tío A ver aquí Bicho Fuera Vale Esto que es Hidden Knight Sí Entro en Hidden Knight Sí, porque no me va a dejar Seguramente A ver Entra Cerrado, ¿no? Hidden Knight Cerradito Bueno, no puedo entrar Hidden Knight Vale Hay que mover eso Y hay que pasar por ahí Yo lo que no entiendo La niña esta, Laura Es que la facilidad Que tiene para abrir puertas No necesita llaves No necesita nada, tío La cogen entre cosas Que pasen en los videojuegos, tío Venga A ver Enfermera, ¿no? Vale, ahí tenemos Estamos en la calle Render A ver Mirando Por si hay algún puñetero maniquí Por aquí Está como a su bola, ¿no? La enfermera Cuida, que son de las peligrosas De las poseídas Me ha dicho Un chico del canal Que... ¿Dónde está? Equipamiento ¿Dónde está? Personal No En equipamiento Creo que es Si apagar la radio Y apagar la linterna Vale Que no recuerdo Cual era el botón Para apagarla No me deja desde ahí Me parece que en controles Tendrá que venir Eh... Linterna 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 A ver Edito los controles Y tal o menos Eh... ¿Cuál es el de apagar la linterna? A ver El R3 Vale Como que les puedes dar Por la espalda Un ataque No sé No, casi ni se ve Venga Ahí Un ataque que les tira al suelo Y ya les puedes rematar Pues como que no me ha salido muy bien la cosa Tal o menos así Escopetazo Porque estas son muy duras ¿Eh? Vale La otra está más lejos ¿No? Vale A ver La remunición No hay Mira, aquí La pistola Bien Le agarremos escopeta Vale Esta Está bastante lejos Puedo agotirla Tiros Vale Bien Un disparo Bien Genial Cómo no Y me da el combo de dos Siempre Venga Recarga Es que casi es mejor pegarles un escopetazo ¿Eh? Gasto un cartucho de escopeta Pero tío Mejor tío Porque Joder A madre Que las parió Ya no voy a gastar más munición Aquí, ¿eh? Porque me voy a quedar sin ella Prefiero esquivarlas A ver Por aquí Si hay algo interesante ¿Municiono algo? Mira Ah Coge Si es que hay que mirar Si es que hay que mirar Chicos Si hay que mirar Por cierto Había desactivado la radio La voy a coger Eh Personal No En equipamiento En equipamiento ¿Dónde está ¿Dónde está radio? Eso es Fuera ¿Nada por ahí? Nada Vale, esto está cortado No puedo pasar Está claro el camino Que tengo que coger Vale, estoy ahora mismo en Restaurante Lakeside ¿Sólo puedo ir ahí? ¿El resto está cortado? Vale A ver dónde está nuestra amiga Se va para allá, ¿no? A ver si puedo estar Ah, bueno Pero si es un papanatas de estos A este con el palo Venga Echa el vómito Sinvergüenza Echa el vómito Golfo Cuidado Que va a escupir Que va a escupir el sinvergüenza Echa el vómito Barro Cuidado Toma Palazo que te llevas Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Otro de estos Ven para acá Se mete ahí debajo El sinvergüenza Ya saldrá Ya saldrá Mira, por allí A por él A por él A por él Que no se escape Fuera Vale A ver si aquí hay algo Mira Si hay algo Esta que me la voy a echar ahora mismo Se ponga verdecito Vale Munición Nada Pues venga Al restaurante Otra enfermera De estas Joder Las que salen Y ese son de los que no lo ha tumbado ¿Por qué no lo ha tumbado? Puñeteras son Tío De café De café Vale Cogela Esas Que hay una caracha Si la veo Ahí Fuera Ahora Ya está No suena nada Todo tranquilo Munición de pistola Eh Nada, ¿no? Vale 24 Vamos recuperando poco a poco Vale Esto está cerrado Con lo cual ahí no puedo hacer nada A ver Buah Un gilipollas de estos ¿Cómo me coge, tío? Dan un asco los maniquís, tío Me dan un asco Me dan un asquito Los puñeteros maniquís, tío Voy a soñar con ellos Voy a soñar con ellos Es que mira Ya me ha dejado otra vez con la cruz Es una mierda, tío Joder, tío Es que quitaron un huevo, tío ¿Esta mierda qué es? Por aquí, ¿no? Vale Parece que puedo tirar por ahí A ver Es que aquí Ponerme a acabar con los bichos Es que va a ser un gasto de balas Y no Que no dispongo de ella Por cierto A ver ¿Puedo apagar la linterna? A lo mejor Para intentar Aquí hay dos camiones Vale Estas enfermeras Me dan un poquito más igual Pero las otras Es que son unas cabronas, tío Mira Ahí hay un imbécil Ahí agachado ¿Lo veis? Tengo que meter un tiro Verás cómo sale de esto Echando leches ¿Ves? Cómo sale de esto Corre Te va a escupir A ver Hacer puñetas Mira Coge eso Bien A ver Es que la enfermera Está puesta ahí Sí o sí Para que A ver Parece que se va Y nada Se ha ido Aquí hay algo Mira Va la de escopeta A ver Si el juego La verdad que Premio bastante La exploración ¿Vale? Si tú exploras Bueno ¿Y este? ¿Qué me dices? ¿Y ese qué me dices? Uno escondido Debajo del camión ¿Me dices? Que no me ha dado de milagro Sinvergüenza Es increíble Hay muchísimos enemigos En este juego Muchos Muchos Por eso es el juego Bastante más difícil Que el original Vale Voy a pasar por ahí No te atasques En los palos Esos Vale Es que no sé si viene Vale Se ha quedado ¿No? Bien ¿Dónde estamos? Vale Estoy en la calle Rendel Pero en el otro lado Ahí hay un callejón Que a lo mejor me puedo meter Por la calle Primero voy a mirar Esta calle hasta el final ¿Vale? Porque hay que explorar Tío Hay que explorar Y hay que buscar recursos ¿Qué hay enemigos? Pues se les esquiva Porque en los coches Seguramente haya cosas Vamos a ver A ver Nada por aquí Encima está cayendo Una chupa de agua Que flipas A ver si por lo menos Encuentro cosas Anda mira Si está ahí Laura Vale Eh no Ahí no puedo hacer nada A ver si en el asiento Del copiloto Nada ¿No? Ahí es por donde hay que ir Porque hay que perseguir a la niña Vale Pues si hay que perseguir a la niña Yo voy a explorar primero Vale A lo mejor me cortan aquí la calle En lo más seguro Vale A ver Vamos a ver si aquí puedo subir Nada Mira Jeringazo Echate una bebida Así voy a tener más jeringuillas Que isotónicas Vale Aquí tiene que haber algo Nada ¿No? Nada tampoco Aquí más Venga Surve Mira Munición de la pistola ¿Ves? Si el juego es agradecido Si lo exploras ¿Vale? Es lo bueno que tiene Pero claro Es que con tanto enemigo Tío Muchísimos más combates Que en el original A ver Algunos lo agradecerán ¿Vale? Pero Esto no es un juego de acción Es un survival horror No sé Cuidado con la enfermera esa Que estaba por ahí A ver si no Al final me voy a tener que liar A tiros con ella Vale A ver ¿Por quién era? Nada Vale No suena No suena a la radio No se puede Mira, mira Si es que hay bastantes ojitos La verdad A ver Vale La calle está cortada O sea que aquí Hasta aquí puedo llegar Ya no puedo programar Porque la calle está cortada Ahí no hay nada Y tampoco Vale A ver este coche A lo mejor tiene algo Sí Munición Vale Bueno Ya treinta y no balas Ya algo Algo es algo Por cierto La enfermera Está por aquí La oigo A ver Por aquí no hay nada Vale ¿Vamos bien? Sí A ver Me he mirado por esta esquina A ver Nada por ahí Ahí no había nada Sí o sí Tengo que entrar aquí La noche ha caído En Silent Hill Me gusta ese título Cae la noche En Silent Hill Genial Venidos ¿Ahora qué pasa? Eh ¿Qué ha pasado? He visto algo pasar Pero no me he dado cuenta Ni que era A ver Digo yo que está La hora por aquí Vale ¿Dónde estoy? Ah Apartamento de la calle Saúl Vale Hay que seguir a Laura Pero no sé dónde ha ido Mira La caravana Vamos a ver Si se ha metido la caravana Mira Hay cositas Aquí la caravana Mira Munición de pistola Muy bien Nada Para guardar ¿Eso qué es? Esto ya lo vi ¿No? En el folleto Sigue el mapa Hay una carta Y una llave inglesa Sigue el mapa Hay una carta Y una llave inglesa Carta y llave inglesa En la cafetería American Vale Bueno Voy a guardar Voy a guardar Porque está la cosa chunga Chavales Vale 10 horas 36 minutos Venga Sigamos A ver Ya suena la radio ¿Qué es? A ver Una cucaracha De esas Nada No Nada Por aquí tampoco No Estos son de los normales Que no explotan Ya ¿Sangras? Estos por lo menos No explotan Nada por ahí Nada por ahí ¿No? Sí, sí, sí Aquí Unición de escopeta A ver Yo creo que tendrá que seguir Para adelante ¿No? Sí Cuidado El enemigo cerca ¿Dónde? El enemigo cerca ¿Dónde? Ah, mira Una enfermera Bueno Pues Listo de taza A ver ¿Eso qué es? Ha salido de un bar ¿No? Una farmacia Ahí Ahí la tenemos En esa farmacia Va a haber alguien Lo sabéis Venga A ver Vamos Aquí estoy Vaya Un maniquí Que cerrones Caíste en la trampa Sinvergüenza Golfo Venga Jeringazo 16 Isotónica Isotónica Me la llevo Vale En esta farmacia Ya estuvimos Esta es la farmacia Que pertenece Si no es golo mal A ver Vamos a dar zoom al mapa A los apartamentos De la calle Saúl Vale Si ya estuvimos aquí Vale No me dejará investigar los apartamentos No Cerrado Y no puedo hacer nada más Aquí no hay nada más Vámonos Vale A ver Que más Por aquí Está todo quemado Todo quemado Mira Por ahí puedo meterme Vale Y si me puedo meter por ahí Es porque a lo mejor Por aquí está Cortado Vamos a mirar A ver Nada por ahí Que bichos hay Enfermera Y otra Enfermera Dos enfermeras Una de las De las fáciles Por así decirlo Que es esta de aquí No te muevas tanto Joder Me da Tío Bueno Cuánto Cuánto aguantas Hasta que te tira al suelo Joder Échate una Échate una Te quieres tirar al suelo ya Sinvergüenza Cuántos palos te tengo que dar Joder Si es que con las enfermeras No puedo tontear macho Cuerpo a cuerpo Estás sentenciado Porque a veces te hacen Combo de dos Otros te hacen Combo de tres Menudas cabronas ¿Dónde está la que estaba Para aquí? Y una cucaracha Pero la La cucaracha La temen Cáete ya Sinvergüenza A ver A ver ¿Qué más hay? Está sonando esto La cucaracha ¿No? ¿Dónde está? A ver Está la puñetera cucaracha Fuera ¿Más enfermeras? No me lo puedo creer Están ahí dentro ¿No? Es que yo no sé Si tengo que ir por aquí O por dónde Happy Burger Me estoy dejándolo de atrás Yo creo que tengo que ir por aquí Es que como pasa A lo mejor no puedo volver Voy a investigarlo Otro Voy a investigarlo Otro Porque Porque me da la sensación De que tengo que ir por ahí Esto Voy a investigarlo A ver ¿Dónde me lleva esto? Ahora me he metido Una encerrona Que te cagas Enfermera ¿Dónde? Mira Comisión Y solita Esa es una cucaracha De esas ¿Vale? Ah, mira Puedo pasar por aquí Joder ¿Qué me ha dado el palo? ¿Cómo no? Toma que por culo Tres escopetas Le he tenido que meter Al señor Pero bueno Cuánta gente hay aquí Tío Cuánta gente hay aquí Pero bueno Tres escopetazos Y no le hace nada Tío Es que esto Esto no puede ser Tres escopetas Tres escopetas Ya, hombre Pero bueno Cuánta gente hay aquí Tío ¿Dónde coño me he metido? Tío Esto es una acerrona mortal, tío Joder La madre que los parió, tío Es que hay un huevo de banda, tío Échate un jeringazo, tío Porque me están crujiendo, tío Joder Con la noche de Silent Hill La Virgen, tío Es que fíjate Uno, dos, tres Que te los ponen seguidos Los monstruos, tío Qué pasada, tío Qué pasada, tío Vale No pases He visto aquí Munición de escopeta La escopeta me está fallando, eh Pensé que era más potente, tío A ver Joder Si es que son las putas Cucarachas estas Que los detecta Como monstruo Yo pensando Que serían algún tipo de Bueno, los maniquís, tío Es que están puestos A mala leche, tío Para sorprenderte, tío ¿Están puestos a mala leche, tío? A ver Si, es el hueco que pasa Que me he metido por el hueco Y no había que meterse por el hueco, tío Había que ir poco a poco, tío Vale Venga Por aquí Que no sé Por dónde se ha ido La jodida niña Laura Vale Vamos por aquí ¿Se ha ruido? A ver Que te hace puñetas Pues ya no sé Si tenía que ir por el otro lado Por este A lo mejor Ni siquiera puedo volver Seguramente Claro, pero Te la tienes que jugar Y no sabes por dónde Yo pensé Que era por el otro lado Y parece que no Que es por aquí A ver Y volver atrás Ya no puedo, ¿no? Para investigar lo otro Parece que esta zona Está más tranquila, tío No, ya suena otra vez A ver, ¿qué es? Ah, una cucaracha Fuera Vale Munición de pistola Bueno Un maniquí Ah, me dio, tío Es que No me ha dado ni tiempo, tío Asco de maniquís, tío Son asquerosos, tío Son asquerosísimos Los maniquís, tío Para mí El enemigo más cabrón De todo el juego Sin duda, ¿eh? Porque es que Te sorprenden, tío Te sorprenden siempre, tío Vale Eso es Esto es el bar de Nelly, ¿no? Sí Vale, pero Eso está cortado Me obliga a ir por las Anders A lo mejor Sí puedo ir hasta el otro lado Bueno Vamos a entrenar el bar de Nelly A ver Hay para guardar, vale No hay enemigos, ¿no? ¿Eso qué es? Ah, lo que vimos, ¿no? Lo del agujero Sí ¿Qué dice? Si de verdad quieres ver a Mary Deberías morirte Pero quizás Acabes en un lugar Muy diferente al de Mary James Bueno, ¿y esto qué le ha escrito? Vale, la puerta está abierta Ahí hay un mapa Aquí munición A ver ese mapa Cuatro Vale, este es el mapa original Del juego de Saiyajin 2 Vale Qué bueno, tío A ver Mira, parece que aquí me vais a dar algo de munición Vale Un cartucho escopeta Muy bien, generosos Ya no puedo subir ahí, ¿no? Ah, pero esto está abierto A ver Vale, creo que estoy viendo una cucaracha de esas Está afuera ¿No? Sí Y aquí no hay nada, ¿no? Para coger Una bebida isotónica Vale No quiero seguir por allí Porque a lo mejor aquí hay cosas interesantes Mira La calle está cortada, ¿vale? Vamos a ver si por aquí hay munición o algo Joder La madre que le parió, tío Esto es increíble, tío En cualquier sitio puede haber un puñetero maniquí, tío Joder Qué susto Me lleva con el cabrón este Mira aquí Sinvergüenza Mira, escondido detrás de la columna Y hay una cucaracha por aquí, ¿no? Sí Espérame, la voy a cargar Para que no tome las narices Eso Y el cabrón se ha vuelto a esconder detrás de la columna Mírale, tío Mira qué cabrón es, ¿eh? Toma A ver Ya no Eh, ¿me explicas cómo se atravesa la valla, campeón? ¿Me explicas cómo se atravesa la valla? Atravesa la valla O sea, yo no puedo No Ah, pues sí puedo Pues mira, esto es un fallo del juego Mira ¿Ves? Atravesando la valla Este no Pero por aquí, mira Claro, por eso me ha dado Vaya tela, tío Eh Vale ¿Nada? No Vale, esto está cerrado Aquí no puedo hacer nada Estoy yendo por ahí ruidos Ahí dentro hay algo Vale, una enfermera Vale Este es el Happy Burger ese, ¿no? ¿Qué es? ¿Cucaracha? Fuera cucaracha No, hay algo más Hay una enfermera Otra cucaracha Otra cucaracha Aquí tiene que haber algo Vamos, sin vergüenza Está medio coja Venga, hombre Ya está bien Que me estáis haciendo gastar Una barbaridad de munición Vale ¿Están andando a él? Sí, pero uno, dos De escopeta Ya podéis ir a dar cuatro o cinco Vale A ver Ahí atrás seguro que hay un maniquí Seguro, ¿eh? A ver No, para que es una femenina, ¿no? No, un escupillado de estos Guardo Viene, ¿no? Venga, pero vamos a recibir a ti Con espacio ¿Te lo explotan? No, no Espérate, que hay más gente Hay dos Había dos, tío Qué cabrones, tío Qué cabrones, tío No me estoy atando de todos vosotros Toda la cabaña que hay aquí Fuera Cuidado que va a flotar el golpe Joder, chaval Menos mal que me están echando a dar jeringas y demás, tío Pero se está volándome la vida, tío Exagero la cantidad de enemigos, tío Exagero Y sigue sonando la radio Venga, alegría Ahora que una cucarachita por aquí A ver A ver Me está volviendo loco la radio Vale Vale Alegría Un maniquí por aquí Me podéis dar munición a punta pala Para tanto golfo que hay por aquí A ver Mira Munición de pistola Cuatro Es que estoy gastando más de lo que es Vale Por ahí puedo tirar, ¿no? Ah Vale He llegado al sitio, tío Claro, claro, claro He salido al mismo sitio Vale, bien 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 Así me voy tranquilo y digo No me he dejado nada Todo explorado Vale Bien Vale Y este es el Happy Burger, ¿no? Si no recuerdo mal ¿Dónde estoy? Sí, el Happy Burger Vale, bien A ver Venga, vamos Si tenemos que ir a donde nos ha marcado el mapa No sé qué Mira, a ese que le den por culo Genial Otro maniquí, tío Que no sé ni de dónde coño salen tantos maniquí, tío Venga Venga Pasa que tú Según Venga, a ver Venga A ver A ver que va a saltar el cabrón, ¿eh? Va a saltar, va a saltar Venga Bien esquivado ahí Bien, James Bien esquivado Golfo Vale Vale Vale, tengo que atravesar por el bar de Nelly No hay otra Está todo cortado Ya lo veis Vale Venga Vamos al bar de Nelly Joder Es que me están dejando, tío Echate otra anda Venga Nada Por aquí Esto ya lo limpié, ¿no? De enemigos Sí, por aquí A partir de aquí ya no está limpio de enemigos, ¿eh? Vale Vale, uno de esos que se arrastran Pero no hay mariquín, ¿no? Que son los peores, tío Vale Vamos a dejarse acercar el bicho Fuera, bicho Vale ¿No te has dejado munición, James? No se ve nada, ¿no? Mira Aquí Genial Otro mariquín Ah Esquivado Ala Por cabrón Y ahí no sales Ahí no sales Estaba escondido en ese hueco, tío Es que es imposible que le veas Tú vienes por aquí Y el tío está escondido detrás Te mete una hostia, tío Es que están Los maniquís están puestos de muy mala hostia Los programadores del juego Han dicho Vamos a joder al jugador aquí Con los putos maniquís Y es que son un puñetero tormento, tío Están escondidos, tío Mira Coge Venga Tengo casi más munición de escopeta Que de pistola Por lo menos la munición de escopeta La estoy guardando, ¿vale? Vale, ¿vamos bien? Parece que sí Que ya estoy llegando En la cafetería american es Por ahí Vamos a pegarle No, este Por ahí Este es de los que explotan Cuidado Vale, bien Bien Es por ahí Vale De hecho No me deja pasar por aquí Vale Está por ahí Mira Mira el cabrón Como si nada Ya no es que te Te quite vida Además Es que te pega un susto El cabrón Porque recibes una leche Sin venir a cuento Venga Para arriba Para arriba Vale Munición Vale Hostia, enfermera Venga Ahí está Con las piernas Con estas Escopeta Sin tonterías Cerrado, ¿no? Ahí hay una enfermera ¿Estoy bien? Sí Salve Venga Vale Está Con la pistola Venga Mierda Pero bueno Se levanta la otra también A los palos dos Venga, recarga A ver ¿Qué más hay aquí? Por aquí Esto debe ser una cucaracha De estas Que me está volviendo loco Fuera Venga Gracias a Dios Que con la munición De escopeta Me voy defendiendo Porque estos cabrones Vale Está ahora La lavandería ¿Verdad? Está sonando Un teléfono ¿No? ¿Por aquí? Cerrado Una camina de teléfono Está sonando Vamos a cogerlo A ver ¿Verdad? 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 Una nota Vamos a leerla A ver O tal vez está el loco La verdad suele traicionar a la gente Lo sabes mejor que nadie La llave está en el parque A los pies de la mujer que reza La llave inglesa abrirá la puerta La llave desatará el abismo Imagino se refirá al parque Rosewater ¿No? Vale A ver Una llave inglesa ¿Para qué valdrá esto? Bueno A ver ¿Qué nos dice? La herramienta es sencilla La encontré junto a una camina de teléfono A través de South Mail Bien Vale Sigamos mirando A ver 10, 12 Y 6 de 6 Vale No hay nada por aquí ¿Verdad? Vale Vale Yo salí Por esta ventana Aquí no hay nada Y aquí dentro no podemos entrar ¿No? Vale Vale Me indica El parque Rosewater Me la ha marcado Vale Pues venga Sigamos por la calle A ver La mesa La mesa Mirar bien No me dejarme nada Vale Aquí hay un coche Si le vamos a dejar Una estacaza Nada Nada En la parte de atrás Tampoco hay nada Vale Los callejones también hay que mirarlos ¿Eh? Aparates No hay nada Mira Ahí sí hay algo Vete Acá Vale Cerrado Vale Por lo menos Esto está tranquilo No hay enemigos Una cafetería ¿Cuál es? No dice nada ahí Según el mapa Estamos en Ah El Big Jay Vale Pues vamos a entrar al Big Jay A ver si vemos algo No suena la radio Buena señal Vale Nada por aquí ¿Puedo entrar aquí? Cerrado Mira La bebida de sootónica Medio Demostador Nada ¿No? Vale Pues Por lo menos La bebida de sootónica Nos viene bien Vale Qué bien Esta zona está tranquila Os agradece Un poco de tranquilidad De tanto enemigo Capítulo de hoy De mucha acción Muchos enemigos Me quejaba yo De los del hospital Vale Seguramente La calle Cats Que es esta de aquí Estará cortada Y me va a obligar A ir por ahí A ver Cerrado Sí Efectivamente Yo le voy a meter Un estacazo Por si hubiera algo Hay una foto En el asiento Del piloto Me acabo de dar cuenta Vale Cógela Están aquí La número 10 Vale Aquí parece que no hay más Enmigos Nada por aquí Mira Me gusta eso Que el juego Se ha agradecido Con los que exploran Vale Te da munición Tal Bien Vamos con 26 de pistola Nada por ahí No No hay nada Por ahí tampoco Nada dentro Nada ahí tampoco Vale Y esto era La cafetería La cafetería La cafetería Está Cerrado Vale Eh Me ha parecido Ver algo ahí No Llevas algo Ahí dentro Sí Sí hay algo Rompe Que hay munición De pistola Eso Tres Cerrado por ahí Lo bueno es que ha dejado Llober también Si os fijáis Vale Ya está Porque esto está Explorado Ahí está la cabina Vale Pues perfecto Lo llevamos todo Explorado Tenemos que seguir Recto y girar Hacia Groovy Music Y de ahí ya nos metemos En la avenida de Ethan Y hasta el parque Rosewater Vamos 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 Capítulo de mucho Combate El de hoy Muchos enemigos Tío Muchos Muchos Vale A ver Groovy Music Que era la tienda de discos ¿Os acordáis? Al principio del juego Vamos a ver Si podemos entrar Y a lo mejor Mira aquí tenemos Una cajita de estas Un jeringazo Que nos viene muy bien Nada por ahí Aquí munición de pistola Genial Un poco aparato No hay nada Esto es una lavandería Parece Cerrado Vale Estoy mirando Por si aquí Este coche Le pegué El estacazo Si Este coche Ya lo arrasé yo Pero fue Antes Al principio Y ahora vuelve A tener munición Vale Vale Si no menciona Ningún sitio Importante en el mapa Mira Es que hay Los escaparates Hay munición También hay que mirar ¿Eh? Nada por ahí Eso es que va a estar Cerrado Seguro No se aporta nada A ver esta Cerrado Vale Y esta puerta Ahora si se abre Vale Vale Quieto Quieto James Que esta mancha Ya la vimos Dice que la puerta Se desvela en la oscuridad Y desemboca en pesadillas Wow Bien Mira Munición de las copetas Genial Estoy cogiendo bastante Tenemos 15 disparos Y 35 de pistola Claro Ahora no están saliendo enemigos Y se nota que vamos Este es el Groovy Music ¿No? Si A ver si podemos entrar Nah No nos lo dejan entrar esta vez Vale Hay que ir por la puerta No queda otra No queda otra Ya digo Agradezco un poco de No combate ¿Eh? Y mira Tenemos aquí para Guardar partida Y además es un momento Porque llevamos casi la horita Capítulo Que es lo que solemos grabar Más o menos de media Venga Vamos a guardar Y vamos a detener el capítulo aquí Capítulo hoy De acción pura y dura Con una cantidad enorme De enemigos Nos dirigimos hacia el parque Roadwater ¿Vale? Sin María ¿Vale? Porque sufrió un desagradable accidente En fin Como siempre digo amigos Agradeceros que os hayáis pasado Echar unos minutillos Mándaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!